Buenos días estudiantes de Fundación San José, estudiantes de plataforma virtual, mi nombre es Caterin Cifuentes, nuevamente mucho gusto, les doy la bienvenida a realizar este curso virtual de formación emprendedora 2, como tal pues el módulo está conformado por cuatro unidades, las cuales se da una duración de ocho semanas, en realidad pues cada unidad se va a trabajar cada dos semanas, la idea como tal es que ustedes pues conozcan cada unidad, la primera unidad la presento es de emprendedor empresario, la segunda unidad es nociones financieras y plan de negocio, la tercera unidad pues es para conocer todos los aspectos del derecho laboral y la cuarta pues básicamente cuarta y última es donde conocemos todo respecto al derecho comercial, cada actividad está compuesta por tres competencias, el saber, el hacer y el ser, que estaremos desarrollando en la totalidad de cada unidad pues para concluir cada actividad como tal, también contarán con un sistema de evaluación pues autónomo y básicamente se van a realizar también actividades colaborativas y tutoriales como último pues como última fase del desarrollo de cada actividad. El sistema de evaluación con el que contamos también pues es de autoevaluación, es de coevaluación y de etereovaluación, entonces la idea como tal es que nos sintamos muy cómodos, que pues a medida que vamos desarrollando cada unidad nos vamos a dar cuenta pues del modelo que vamos a desarrollar, que como les cuento es por etapas y nada pues quiero darle la bienvenida y que se sientan pues muy entusiasmados y ojalá pues todo el lenguaje para ustedes sea claro y muy entendible. Gracias.